No sé cuándo se paga la nómina, pero 35 millones para aquellos que dijeron que ya Puebla se merecía un museo de este tamaño, de esta importancia. Y ahora calladitos están, yo nunca dije eso, yo nunca aplaudí la decisión, 35 millones de pesos. Imagínense que se convertirán 35 millones de pesos en apoyo a la gente, combate a la pobreza, la opulencia basada en deudas. Gracias por ver el video.